Y hay que ver cómo reacciona, así que lo hace porque se vio poquito y nada, pero el tristanzuario en la cancha no lo hizo mucho menos, por el sector izquierdo, salvo alguna que otra que finalmente nos llevó a buen puerto, muy poco, pero el tristanzuario estoy aquí en Villaquería. Están a encender las luces acá, en el estado de Bolón Maurosti, porque ya está llegando de a poquito la noche, en esta tarde, con un poco de viento, donde ha despertado bastante en esta parte de Buenos Aires, en el barrio corteño de Villa Crespo. Están a encender las luces acá, en el barrio corteño de San Suárez, en el barrio corteño de Villa Crespo. Están a encender las luces acá, en el barrio corteño de Villa Crespo. Lleva larga y se va a atrás, pero en esta ocasión para citar su baile. Sí, Lucho, pero se va a aparecer en el banco de Atlanta, a ver si son alguna con la cara de... ¿Alguno? Un poco de ruido acá abajo. Porque se viene a San Enrique, hace que se va a probar, estaba en la pelota, le pudo ir a la tienda de Aguirre, Ahí está, Lucho, por que le ponga ahí el expo sobrista de San Reyes y de Terno Reyes. Más bien, el tío de la esquina a favor de los primeros deportivos, ¿sí? El primeros, 28 minutos, de los setores de Derecho, de la Lleva, no va a ser efectivo, el número del gol, Lucas Pulito. Lleva larga y se ha dejado la vida en la jugada, se ha tomado la parejita, no también está tequila por atrás de todo, atención. Damos la temperatura, mira, dentro. Hace mercurio, para terminar, representando, de hecho, otra vez a tienda, lo de piche, manda esa pelota al correo, de quilla, otra vez a favor, de atrás, de la tienda. ¿Tienes油es? Mís muita birdes. Está tequila la tienda. Claro, que ya se iba a ver, es que sí se iba a ver, entonces atención, a menina, feliz mate, y se viene a desconto, organizado. Se terminan perdiendo de casualidades. ¿Con que se terminan partido de la contra, realmente? Yo no sabía, porque se la baté era, porque eso standing Rodriguez, ese segundo desigual, defendido por lao, él no sabía si salía y no quedarse en la jugada prefirió a la ocasión el número 9 necesito jugar al medio y la termina cruzando el campeonato es con López hizo todo bien, aguantó el topezazo del defensor cuando Rago y nada egoísta lo vio entrar al número 8 Rodrigo Vélez erró simplemente en la técnica ahí va a venir el centro de la regina el centro de la regina el corazón de Gavia la termina reventando no desaparece el peligro ahí quedaba como último hombre ya vieron ayer lo que metía la pelota ante la marca del futbolista dos a dos a tres laterales, el centro izquierdo tres cuartos descansaron el respectivo aventario para que el centro de la primera parte está ganando tanto aún no sé con esto el balón el futbolista no finalmente se termina rebotando en él es lo que va a salir entonces el bohemio pero finalmente se lo dieron al bohemio me quedo con las cuatro anteriores me quedo fuera más parado al niño que lastimó pero ya en esta estuvo cerquita y tan suave faltó el paso muy bien la voz de Gavia muy bien me contaba Lucho bueno atrás hasta ha incorporado bastante se cae mucho y ha incorporado bastante la figura incorporada de hasta es uno de fuego Lucho por supuesto hablamos de que ha comenzado de Kirmen hoy no puede no es de la partida porque está lesionado de comienzo si viene después atención que se viene a reír por el centro de la vena cruzando por la vena de la vena de la vena de los pasados cuando se vio a reír que salía salió y no desaparece el vena viene este caso de poner esto va a ir a la vena de la vena de la vena de la vena que va a meter en el centro solamente de la vena finalmente que llegaba esta jugadora llevaba la pelota a la sedan o el tiro de China a ver si finalmente nos dejaba al fin de China atrás no esperas si lo vas a hacer a vendarle entonces ahí el número de 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 suave la viene buscando los pelotas para ahora el daño va a estar la pelota larga pero igual llega el número 3 en la vena anterior salió de arriba quedó bollando la pelota en el área pero ningún hombre la puso el aquel Juan Rado en un intento de reventar la pelota donde jugaba una mañana la pasada el viento se acordó de que también fue el servicio salen la vieja puede contestar suave con los nombres que tienen ahora como de todo viento en contra después un poco ¿no? una una entonces hubo un aguantado es si si agrega que está acá el señor Lucho Plosa el 3 nos va a saber el año va a venir el piso libre para atrás del derecho están Colito y Miranda siempre los dos ¿no? pero está Atlanta surdo y diez exactamente Colito para darle con surdo y Miranda para darle hacia adentro o con roscas hacia fuera ¿no? efecto banana por efecto ya hombre encima con eso viene mirada con la no llegaba Martínez pero no desaparece el pedido hay que dar rebote para Martínez que daba el poder el último hombre de Atlanta de Cuba te manda claro ha curado por Martínez hay y saques de banda para rápidamente pero se termina dibujando hasta el punto de Ochoa va a Martínez se termina despejando lo que viste esa pelota se va a lateral otro saca la lanza y fue el número 3 de Atlanta Axel Ochoa pasando uno pasando dos intentando asistir pero lo interceptaron va a salir para Martínez no podía con la marca de Vicente que manda esa pelota lateral o había infracción finalmente que es lo que servía el alito breva había empujón pero el hombre de su instante va a ser tiro libre a favor de el centro izquierdo de el ataque para atrás de la popular de el tiro libre tenemos escenario acento no 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 va a ser efectivo a ver el tiro libre Miranda llega por atrás de todo y pongo una pichita para si llega pedroso fuerte acción amigos diarios de contacto bueno de seis minutos díganse de la parte de ahora pero viene en el segundo pasaba hacia la vista cara se le metía esta pelota pero se fue pensando hacerle vista casi que se convertía en el segundo como termonio tengo esta falta masa por nuevo termonio en este castillo izquierdo y esto que mencionamos concediendo ahora le fue al contra al arquero para arriba es colado en un golazo realmente exactamente esta rosca pelota si ya viene tanto otro medio desagroso no va a llegar el que encima esta pelota es por destina para atrás el que crezco o por precio que no hombre a ver si se recupera hay un hombre que dijo en el trigo brigo hacerse dime la jugada se va para no se incorpora el hombre de santa es pedruoso bueno una especie de chiquiera el defensor de atlanta sobre la marcha bueno bueno buscarlo no no pudieron tomarla bien y que llegue a buen punto esto va a rir con un pelotazo largo mire cómo va esa pelota esa pelota que buscaba la luna termina quedándose en general ahí está ahora con un pelotazo largo el arquero de atlanta rago ya la viene recientemente intenta buscarla con el martillo no va a llegar si se pone en el camino buscándolo a ver y no va a llegar es que si llegue es el todo lo que está termina perdiendo ahí se vienen las cuotas de santa sobre la vez y llega a los y no va a llegar a los para el conjunto lo que hace es lo el juego de un acero de atlanta parecía que iba pero tímido nuevamente no va a ir la pelota y el muy pero el equipo local muy muy bien muy bien muy bien más perosazo la vez buscando los martines no va a llegar a la cima va a ir siendo el animal locares no va a llegar a la cima no va a llegar no yo te abrí es un gran poco es el centro claro me parece que le quedó larga al volante de Tristán Suárez por eso no llegó a meter en centro es peligroso Tristán Suárez cuando lo agarra de contra al bohemio porque es firme me parece la falta de ritmo en los centrales sobre el son alto pero la seguridad le cuesta de Tristán Suárez por eso ojo la segunda no llega antes de este primer tiempo hay una apuesta de Tristán Suárez y el presidente de la noche bueno me recordé el tiempo de Tristán Suárez de Atlanta desde el equipo con un gran castro el mucho castro con el número 12 y ya se ve ahí con el número 3 con el número 5 con el número 15 Gabriel Ezeiza con el número 15 con el número 15 con el número 18 Milton Jiménez muy bien y el sitio bastante en el banco de relevo con el número 13 Maxiste con el número 15 Enzo Tristán con el número 16 Leandro 17 Juan con el número 18 Agustín Pedrozo porque Tristán Suárez el conjunto en el número 16 ahí viene por el setor derecho justamente tiene su empate la termina reba manda a penaltar va a ser salida baja el conjunto lecho lo va a ser para el ejercicio ahí le hacía rebotar con el futbolista Vélez otra vez para la varela y San Suárez con el derecho venía dominando de la marca de los dos intentaba que esa pelota rebotaba el hombre de los vecinos finales y la parada nos parece que en el entretiempo va a tener que mover un poquito el hongo a Zampera porque flojo partido de Juan Martín flojo bien de Claudio Galeano por el sector derecho que tampoco demostró tanto por el otro sector pero cada vez que atacó lo intentó por allí muy bien un saludo para vos nos están prestando en el training atrás cuando el partido en cuarenta minutos de la primera parte con la sesión la quería recibir Martino para que andorra y se cae ahora ante la madre de Roma y se viene todo así ahora venía despejado el toma de guerra y se iba y le seguía arrucando a ventaño ahí venía con la marca de Conito por intermedio con el número de salida cuando la plaza justo en la línea central llegó bueno un adiós en favor de Cristina Greco que se toma todos el sector Nicolás Cerro el capitán del bohemio para meter este pelotazo seguramente al área muy bien esto es dos puntos brevios por intermedio en cero libre es largo para Enrique tampoco podía llenar un poco so lleva la pelota por la línea de salida para practicar su área dos minutos un ascenso sobre esta fecha de la primera vez en el ascenso en el ascenso en youtube en vivo se suscriben ahí cómo hay ascenso y cómo estar de partir de las 20 contacto con el ascenso con el ascenso de acá nos vamos borrando para hacer el programa de cada sábado de 20 a 20 una contacto con el ascenso en la m4 y ahora ya venían mirando a abel danio tampoco iba a llegar lópez la mejor jugada colectiva de la primera porque la tocaron desde el izquierdo una pelota entre tres líneas pero finalmente muy profunda y por eso está a quedar con padre bohemio pasan y con interotazo largo y no va a llegar el que si llega es el otro rotero sin el pulso de lo veo parado al ambiente tranquilo hay bastante como pensativo el 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 bueno será el empate sobre el final para Tristan Suárez pero que los centrales de la que están pesados son un poquito lentos en comparación a los delanteros de chiquero muy bien si están su después intermedio ciento de años no que para mirar la que busca algo buscando a pedros a ver si llega primero ahí lo no 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 A parte del conjunto local para el buen mío A parte delante No tiene drama en salir Del año de Citan Suárez De Roberto Cara Porque cada vez que hay un pelotazo largo Y no llegan sus defensores El maní viene a estarlo nuevamente Ahí Mientras el pelotazo rique Está para la chuga Y se pone dejo de ella Los retos de vivo Fue de la región Quemando esta pelota A el saque de banda Otra vez para El equipo local Cuando tenemos tiempo cumplido Veremos cuándo 45 minutos Los tiempos La primera fase está ganando Son el 17 a suárez Pero venimos Segundo bolso de la noche La pelota mirando Se va arriba de fondo Y señor Lucho Plaza No tuvo muy de serido el juego Todavía no se las enseñan los salidos Muy bien Va saliendo Lucho Plaza Que va llegando A la voz Se va Este balón va a ser Salida para el conjunto Proveo Cuando Va Y se cae En el final 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 La policía se va en ventaja Los protagonistas, te voy a hacer la vital y se va ahí Lucho Próxima con eso, ¿qué me cuenta? ¿qué me dice? Nada, la gente reconoce el esfuerzo en este primer tiempo, más que nada por la ventaja lograda Muy bien, ya están los jugadores en el vestuario, adelanta el comentario de los primeros 45 minutos En el contacto con el ascenso de este triunfo parcial, en la primera fecha de la primera azúcar victoria parcial del equipo Fue el que más lo buscó, si bien no fue tan punzante, haría pelotas paradas a su favor, lo buscó por arriba Además, tenía fuera, tratando de aprovechar el viento, hace una encontra en la segunda parte Por el lado de Tristán Suárez, también favorece a que tuviera un buen partido el equipo local Estamos hablando de Atlanta, por supuesto Se vio desleccionado, lo poco que produjo fue por el sector de la que Y algunas que otras Es bueno, el resultado de justicia o de merecimiento Veremos si mueve el banco el Indio Basambera para la segunda parte Tiene con qué reponerse, tiene con qué empatar este partido Tiene el hombre bueno, veremos si el factor climático lo ayuda en este caso en la segunda parte Las ideas, las más de los pies de los jugadores Adelantaba el comentario El señor Diego De Luca Parcial de la plaza sobre el sindicato de un jugador De Luca Me quedaría a unos 10, me lo va a contar El amigo Lucho Rosa, ahora vos dando la vuelta a la olímpica Sin 4, sin 5 Tienen que decir que categorías son Pero lo más lindo que tiene el fútbol son el fútbol en sí Y hoy Bueno, estamos hablando de En ascenso Para Mario Silvani Para Acario Gauzo Nosotros Nos vamos a escuchar Que seguramente nos va a dar Muchísimas gracias Y en breve En 10 minutos estamos Nos escuchan Si se suscriben ahí Y escuchan la transmisión en vivo Se nos viene el segundo tiempo En un ratito nada más En el reacciones de contacto con el ascenso Ahora sí Ahora sí Llegamos el pase Señor Sánchez En el estudio central Bien para todos los que están escuchando El canal de YouTube Aria Ascenso Lo busca Se supone que Atlanta está ganando 1 a 0 Por esta primera fe La B-Metropolitana Desde Villacres Tanto a los 24 minutos de Luka Atlanta le gana 1 a 0 a Tristán Suárez De la B-Metropolitana En el regreso de esta categoría Hoy con gol de Gómez Le ganó 1 a 0 Comunicaciones Final Ya Primer Segundo partido De hoy Y fue uno verde Con Olboi 0 a 0 Y en Jauregui Igualdad 1 a 1 Flan de Locato Barreiro Había abierto 35 minutos De la segunda Etapa Por la primera División De la arena Le ganó 2 a 1 Añazo Ferrer Y que fue la gran goleada El visitante argentino De Quilmes El mate El mejor De Rosario Y otra goleada Pero De local 4 a 1 A Cañuel Recordando Que esta B-Metro Había arrancado Ayer viernes De igualdad 2 a 2 Entre Barracas Y Chispas Continuará Mañana de agosto A la quinta Comisión De todo el equipo Periodístico De contacto Con el ascenso En Villa Un quiza Como a nosotros Nos gusta Arriblo Un quiza Todos los defensores Unidos De Sara Que nos Recuerden que Feria A los 20 Ayer Comienzo De San Martín A las 15 30 En la isla Santermo Recibe a Fénix Mismo horario Deportivo Español Taller René de Escarada 21 05 En Cárdenas Buenos Aires Siga Almirante Brown Dinova Cierra En esta primera fecha Y a Marte 21 Agosto A las 21 A las 25 Horas También Acasuso Recibe a Colegiales Recordando Los resultados Que hay De ayer Hoy temprano Con este parcial Pero Están con Tres unidades Recordando El último equipo De cien De cien De cien De la primera Día Haciendo De manera Día Del segundo En el momento Puesto Con ganando Reducido Tenso A la vez Adicional Habemos Dito De la primera División C Primera División C Hasta el momento Hoy Continúa Mañana A las 12 En el porvenir Recibe a Gente De los ascendidos Día Día 17 30 Recibe a Barmenio Mimorario De un Saco Mimorario El día Lunes 20 Agosto También Y Deportivo Hasta el momento Los tres Punteros Primera División Y Victoriano Arena Que fueron Los que Ganaron Hasta el momento De mi Categoría Para Todos Que sepan Que el campeón También De manera De manera De manera De manera De Cada Y Del segundo A noveno Juegan El reducido Hasta el momento El último Equipo Estaría Descendiendo A la Primera División Del El Profeo Ahora Si Que le Parece Si Hacemos Una Carga Así Continuamos Con más Información Desde La Faculta Darnos Todo Lo Procurra Entre Argentina Y Tom Basí Mendocino A Mendocino Escribite Esto superior De periodismo Deportivo Con los docentes De programas En radio Y televisión Revistas Y diarios Sabatini 4991 Caseros 0800 888 74 También Virte Triple www.modeportivo.com Te esperamos Estudiaste En el Instituto ISPED Hace Años Vivir A Nuestros Estudios Propios De radio Y gráfica Información Al teléfono 0800 888 1474 En Sabatini 90 90 Queres Ser Relator Preparate Junto A los Mejores Walter Nelson Fabio Pippi Novedo Gentili Juan Manuel Y Otros Y Comenzar Relatar Con Nosotros Desde Que Obtenes El Diploma 0800 888 74 O En Sabatini 1991 91 91 Novedo Novedo Continuamos con más área también en contacto con el ascenso porque como lo habíamos adelantado durante toda la transmisión está nuestro compañero Facundo Citadino desde La Paternal me imagino que con mucho frío Facu, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido ¿Cómo están? Sí, con mucho frío se largó la lluvia acá en La Paternal Bien, ¿estás afuera o no? A vos, una vez Bien, bien, contá ¿Qué es una junior? La situación es más clara recién está muy clara la clase de la partida Bien, bien, y por el lado del tomba mendocino recordando que era el subcampeón del fútbol argentino El último subcampeón el último salvo en el pultado en este lugar ¿verdad que? ¿qué ven a la Argentina? Ahí A vos, ahí Buena de vos No, no, no Cerca, Argentina Muy cerca, buena como tiene ganado el estudiante con un momento sobre el final con Sol de Vera y ahora apostando a la zona de partida de la liga de la club Bien, la gente hay muy rico teniendo en cuenta el campeonato Por ahí porque no se acercó mucha gente a la paternal Bien, bien, buenísimo Buenísimo Bueno, Pacu en cualquier momento cuando haches novedades han abierto Bien, muchas gracias Era Pacundo Citadino También como corresponde a todos los que han tenido un paso y recordando que Argentinos está 114 el aniversario que fue el día miércoles y siento lo del dicho paternal Vamos a estar también que la semana que viene arranca la B juntando el día sábado 2016 Chicago 15-30 horas Villa Dálmira y mi morario para Mendoza Arsenal gimnasia Grima de Jujuy Abracina de Andil 15-05 Platense 15-30 Jujuy 15-30 Brown de 16-30 Central Córdoba de Santiago de Tiro 16-30 Ignacia Mendoza recibe a Temporley fecha que se va a estar con visita agosto a las 20 horas Atlético Rafael recibe y 22-05 gran partido a Chacarita regresando a Villa Crespo la temperatura es de 11 grados y ya regresamos de Mariano Martín Noriega los comentarios de Diego de Luca hasta el momento parcial 1-0 Atlanta de Tristán Suárez 45 minutos del primer tiempo en el nuevo gasómetro penal para San Lorenzo le va a pegar a Ortigo a final con Ortigo relato de Lorenzo Almagro a partir de agosto una vez por semana en San Lorenzo obviamente relato Leonardo Gentili relato y quien les habla el profesor Juan Carlos Pelegui con descuentos especiales asocios dale relato en San Lorenzo Almagro con el destallo el campeón del libertador Bien, amigos, en Villa Crespo, en el Estadio León Pogolski, está ganando 30, Stan Suárez. Ya movido, le pregunto a Lucho Plaza, los mismos 22 y a refugiarse un poco con la lluvia y bajó considerablemente la temperatura. Exactamente, yo ya me coloqué el busito, estaba en manga corta, me puse el bus, y le pregunto al señor comentarista, que de lumbrados, segundos, buenos, bueno, lo que debería pasar, que bastante, tanto en el esquema, como por ahí con algún que otro sector izquierdo, el ataque de Tristan Suárez, pero por lo visto, estos primeros segundos, es hacerlo en el equipo local, en refugio número 2 del Estadio León, y le pregunto a Lucho Plaza por el banco de relevos del equipo conducido por el Pucho Castro. Bueno, los dos instalados, estando en las partes locales del equipo local, con el número 2 del Estadio León, con el número 3 del número 14, con el número 15, para Matías Morales, el 16 y 7 para Bresi, el 8 para Mito Jiménez, por el lado del Lechero de San Suárez, El tarjero de renego Es un proceso más grande Para Roberto Floris Es un proceso de El de los grandes Estantelando Terrible El viento Se levantó La gente se refugia Como puede Acá en el León Kogoski En Villa Crespo Pásalo del fondo el arquero número uno ahora el punto quinto pero llego justo a la línea central ya le intentaba recuperar pero termina dejando de sila de sila que me te largo buscando a Martínez no va a llegar para el sector izquierdo ahí viene el disparo no llega Martínez el disparo de Miranda buena aproximación para Tranta segundo el Guayme en remate número 10 Miranda no llegó Fabricio Pedro por una horita va a meter la punta lo que era el 2 a 0 teníamos que tener en cuenta en cuanto al factor climático el viento ahora la pelota está resbala, patina mucho más hay que tener cuidado en las dos áreas venía buscando a Martínez no puede la meta la meta buscándolo a López López o llega número 3 se va a quedar con el justo local el Bueño que va a salir a través de un lateral ya casi allá en el banderín en el sector izquierdo para Tristan Suárez 8 a con el lateral ya intentar recuperar el fútbol vital evitar que metí a largo buscándolo a pedrazo pedrazo no llega pero había falta había falta ahora en favor de Tristan Suárez esto lechero cuatro minutos de la segunda parte en contacto con el acento está dando el conjunto Bueño Atlanta 1 a 0 sobre Tristan Suárez claro que sí bueno se empieza a hacer mucho a la velocidad está sí esperemos que aguante bien está cayendo mucha agua en poco tiempo pero nos contaba Lucho está así hasta abajo de los mensuales esmejable inclusive el campo de juego que algunos estadios de la primera división sí por lo mejor como el de Huracán no está no lo quiso decir usted no lo quiso decir pero realmente estadio Adolfa pasada en la primera de la Superliga fue desastroso este estadio aquí de Atlanta va saliendo Irre cae al piso el número 6 de Cuanta el ámbito lateral para Tristan Suárez va saliendo ahí la viene recuperando Aguirre la tercera reventando en el rebote ahora el futbolista Cherro que mete largo llega no llega primero el futbolista Arregui falta sobre Miranda falta choque de cabeza choque de cabeza cae yo feo una especie de pirueta en el aire de un golpe del número 4 de Tristancia Marella pero que hizo Caballo Chico pero 11 el número 10 perdón de Atlanta Suero ya lo está atendiendo el de justamente no saltó a disputar esta pelota si lo hizo el al derecho de Tristan Suárez bueno ahí se reincorpora y lo van a sacar los médicos de la cacha para que vuelva a ingresar muy bien le pregunto al partido detenido que van a Miranda Lucho igualmente el ánimo está muy cerca y creo que le falta asesino para una muy bien va a salir Suárez del fondo por intermedio de Aguirre reviene el Tonga que no llegaba si llega el final aprieta el número 3 la juega al medio para prehivitar y prehivitar que se da vuelta ante la marca de López este que la juega más atrás super asistencia de largo tocándolo abre la izquierda para Miran ahí está la más a la pista la juega más atrás la viene jugando con el dúbista prehivitar prehivitar que la juega que la juega más atrás para Ochoca cabeza me mete largo ahí está viene pero está su largo porque llega Miranda tampoco va a llegar Medroso que si llega está Enrique y la termina perdiendo finalmente y se viene la contra y se va larga ese balón para el conjunto bohemio la hacía rebotar no pero pise atención la intentaba recuperar y se viene puede ser peligrosa pero la termina recuperando Tesila con una termina despejando el peligro pero se viene igual que está suave atención la viene mirando López por ese torneo del campo de fuego la termina recuperando ahora Atlant se ve un poco ofuscado bohemio Diego bueno Fernando Enrique me parece que empieza a ser clave acá el partido para defender el tercero es lo que escucho tanto que se viene doblando en defensa atención que se viene de estas horas porque ya va a venir de conjunto lechero buscando el empate se pasa Largo Martín ahí va quedando el rebote para el futbolista a ver ahí viene el centro lo termina despejando y ahí la viene que se viene mirando ante la marca de Lorefich ahí la viene lista golito golito que la viene no me necesitan Suárez va quedando Tesila que va a meter largo pero no va a llegar es que si el todo va a ir al medio para busca para Martín me dio el disparo y esa pelota del parante de Lorefich con defendido tremendo disparo de media distancia del número 11 de Suárez bueno se armó el partido me parece lo colorido la hinchada se levanta la lluvia buscar calor también empieza a letar que se sanaron un poquito más de lo que se me parece que lo llego no el I-Fans quiero jugar con barro y demás un poquito más espero se vislumbra un mejor segundo tiempo no le gusta jugar en el barro buscando a López que no podía con la marca de Bebetale no desaparece el peligro se viene Tristán Suárez por el setor derecho la viene dominando Vélez que intentaba jugar con pero había falta sobre Suárez Vélez en el piso iba a ser tientos libres para el lechero del sector derecho Diego aparte como antes del sector derecho va a tener una pelota parada en favor el equipamiento cuando llueve realmente sino que el viento se pide acá cae para todos los parados frente un diestro y un diestro muy bien muy bien va a venir a Suárez lo va a hacer es peor el vice vida el sexto atención que se complicaba Rago quedó el rebote ahí eso podía ahora poner llegando a medias el poderista a la lateral finalmente va a hacer salida para Tistán el lechero 10 minutos después de la segunda va a tratar no sé pero lo estábviendo por la Aire Ascenso y contacta en otro canal de YouTube en vivo Aire Ascenso se suscribe y no se te guste se viene López López que la quería jugar con Martín pero se pasa esa pelota larga por ahí de fondo a esa salida para el conjunto colocar va a salir a tanta Diego lo tiene casi contra las Tristan Suárez que cambió la cara la primera la etapa era lo que tenía que hacer y por supuesto indicaciones en el entretienpo para finalmente motivados de otra manera de los jugadores del equipo va cayendo rago con un pelotazo largo pero esa es el poder de ya no le pise se va ahora larga esa pelota se va por el centro del derecho en la defensa de la defensa más que el juego de la secundaria 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 empieza a jugar su papel principal de Miel porque le hicimos solo para un lado a cambiar la dirección y nueve parece que está sobre aunque la canita lo dice de abajo se viene el ataque del bohemio por el sector de derecho bueno la segunda parte de la secundaria con otra intención salió a buscar el empate de Tristan Suárez a hacerse cargo del partido y ha dado a Atlanta intentando ver si fue lastimar lo que sea un ataque elegible 2 a 0 por ahora lo gana el local por la mínima merecidamente venía con el centro la termina despejando el jugador te tira va a venía con la marca de Rodrigo Vélez atención la termina robando el hombre larga dice el árbitro Asisteli Salida para Ochoa lo va a hacer en 12 minutos de juego de la secundaria esta parte cuando insisto llueve cada vez más fuerte el viento también se hace y hay un cambio ahora que me lo va a contar a 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 buen llueve como se la con todo ahora va a 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 Atalanta buscando el segundo gol de la noche Enrique Va quedando la pelota para Martín Y ahí está el segundo No, no, la termina despejando Aguirre Bueno, un pelotazo largo que va llegando A los monedas de Martín que no puede López, López que viene con la marca de Hierro Por el otro sector llegaba El jugador Galeano se va a La pelota, obviamente Galeano para López López que la cruza al sector derecho Buscando el segundo Al punto de Vélez que Quiroga que no va a llegar Va a hacer salida Para el buen, Mio Diego Buen cambio de Fristán Suárez Qué error Galeano cuando Pasaba por el Sector derecho Se le fue larga Y el viento le fue una más Sonamos repetitivos Pero realmente es tremendo Tenés que Lo que está lloviendo Como la manera Debido también a Alamiento Fuertísimo Están realmente Plateístas que están Debajo Muy bien 15 minutos de juego Hasta la segunda parte Los de Contacto con el ascenso Diego Buen arranque para el conjunto Dirigido Que se hizo cargo para este campeonato Enseguida Le voy a preguntar a Lucho Que me dio el tiempo Las incorporaciones Y habíamos dicho Dejando a Lucho Dejando a Lucho Y se venía Dejando a Lucho Un disparo Largo Que va todo bien La rebote A favor del viento Contesta a Suárez La viene recuperando Ahora Atlanta Viene el protector izquierdo A todo Atención Se frena Antes de la marca Este que la juega Al medio Ahí se viene Ahora Previtales Previtales Que la cruza A la derecha Para Molina A ver si llega Va llegando Molina Con la ventana Se va a esta pelota Al lateral O al córner Córner Al lateral Al córner Para El conjunto Local Para Atlanta Que le apoya Tranquilo Hay que tratar De asegurar Diego Primer tiro De la segunda Desde el sector Derecho Buscando La proyección De Matías Molina Al lateral Derecho De Atlanta Que no llegó A esa pelota Si la hizo rebotar Con eso Tiene una buena Oporto Total El tiro De esquina Del sector Injierdo En el ataque Para El conjunto Casi Arranquera Termina Mandando A fuera De la pelota El futbolista Ochoa Que venía pescando El peor Pero yo pensé En un hombre De Tristán Suárez Ahora Las incorporaciones De Atlanta Para este campeonato El gol De la pelota De la categoría Entre los más destacados Estamos hablando Del retiro Del jugo De la pelota De viajar Retiro De viajar Joven Muy bien, y Caneo, ¿qué es la situación que tiene? O sea, que no pudo llegar, ¿no?, para jugar Richard. Nada grave, solamente una sobrecarga muscular, bastante especiales, en cambio, un poco porque el día y para el octavo, bueno, tengo un coma de 1 a 0, el mes pasado, cinco minutos, ¿no? ¿Se terminó la información cuando? A ver, Miranda, así que va a estar recuperando la chuva, la media para mí, Miranda, Miranda, que no podía conectar, creo que estaba adelantado, sí, adelantado, ¿sí? Se vio un poco de acá, al adelantamiento del fútbol, a ver qué pasa, que se montaron los jugadores de... perdón, de Tristros Suárez, como lo rodean, a mí hay un jugadorista, hay una amarilla en el aire, vemos, si es para el Tonga Aguirre, porque se está... Se está quejando y mucho el Tonga Aguirre, a ver, va... va corriendo al otro sector, ¿no? La nuestra, donde está el banco de suplentes, donde está el número 1, ahí pasa... Sí, el árbitro se apoya en línea para ver si era tapado, y esto no es solamente una molestación, ¿no? Al jugador de... al jugador... A ver, a ver, aquí se molesta... Tiro libre para... va con otro tiro libre, atención, ¿eh? Puede ser peligroso este tiro libre, y veremos si finalmente era molestable... ¿eh? Eh... en diseño... Acá, Atlanta, buscando... Atención, amigos, de acto con el ascenso... Atlanta... Sí, Diego... Se lo saca el número 10, a Brian Miranda, que ya agarró... Que es Fabricio Pedroso, y también Fernando Enrique... Me parece que este tiro libre cerca de la media luna, es para el número 10... Bueno, eh, cuando insisto... Bueno, ahora se entiende de la... No, Miranda... Indicaciones del árbitro... La barrera, eh... Número, ir directo al arco, me parece el tiro del número... ¡Ay, Guardricio Pedroso, de Miranda, atención, mire, Miranda! ¡No! ¡No! Se va a horizontal, saltaba Jara... Pero... Se va a esa... La pelota mal va a salir... Dile... ¡Eco el fondo! Y ahora sí me completa la información... En San Rosa... Decíamos de que... No pude contar con Caneo porque... Sin lugar... Atlanta no jugó... Hubo cinco minutos... Obteniendo, bueno... Ha hecho la pretemporada en el premio de Atlanta... Y después en el sindicato... En cambio de Tristán Suárez, sí... Tuvo... Eh... Pocas... Cinco o seis... Cinco o cuatro... Naciones... Muchas de mis circulaciones... Tuvo 15... ¿Sí? El... Lo tomaste... Eh... Fabián Castro... Es el nuevo director técnico que tiene... Esta temporada... Trabajando... Diez años en las inferiores... Trabajando... Una continuidad más importante... Diez años de trabajo... Es tan grande como Tigre... Que ha sacado... Mucho pero mucho... Castro... Es un... Un... Jugador muy querido... Un ex jugador muy querido... Por la gente de Atlanta... Se podía llegar... Hacer ídolo... Y le toca la posibilidad... De que el equipo... O... Hay una modificación... Enseguida... Mientras tanto... Aprovechamos el parate... En 21... Momento... En el ascenso... De triunfo parcial de Atlanta... 1 a 0... Sobre Tristán Suárez... Goderuca... Segundo tiempo... Diferente... Esa... Patriz Antuales... Salió con otra... Con otra cara... A intentar... Llevárselo puesto... Al equipo local... Que gana por la mínima... Que intenta lastimar... De contra... Recién tuvo... Una buena chance... Con un tiro libre... Cerca... De la media... De la luna... Del área... Más hacia el sector izquierdo... Mucha rosca... El número 10... Para ahí... A un poquito alto... De esta vez... Muy bien... Al medio... Al medio... Que en la cueva... Con la orificia... Otra vez... Para ver... Le viene... Ahí le viene... Al medio... Centro... El arquero... Rago... Esa pelota... Se queda... Con el esférico... Y va a salir... Atlanta... Del fondo... En el buen mío... Lucho Plusa... Al medio local... Se fue... Brian Miranda... Y entró... Con el número 15... Gabriel... Muy bien... Entonces... Gabriel... El campeonato... Pasó el título... Titular... Eh... Hoy... Desde el banco... De suplente... Bueno... 23... Amigos... Diario Ascenso... Pide contacto... Con el ascenso... Luego... Del partido... Nos vamos rápidamente... Para... A... A... Sábado... Contacto... Con el ascenso... A través de... Ahí ven mi contacto... Eh... Con toda la información... De nuestro querido... Junto... El ascenso... Eh... Donde ya empezó... La primera vez... Metropolitana... Dio... Comienzo... La primera... En el partido... El... Comienzo... Muy bien... El partido... Para esto... Para que... Habremos... De todo un poquito... Eh... Se está prestando... La pelota... Yo ahora... Yo me... Igual... Pensé que... Por ahí... Intestaron Suárez... Iba a aprovechar un favor... Pero... No... No... No lo han... Salvo... Los primeros minutos... De este segundo tiempo... Actitud... Para cambiar la cara... Porque... Poco... Y nada... Había hecho... En la primera... Estás haciendo... Su negocio... Siente... Que no lo puedo... Visitar... Antes... Y está a la espera... A... Contra... Mientras vemos... Juegos artificiales... De fondo... Aquí... En el estadio... De Atlanta... El... El día del mañana... Saludos... Para todos los chiquitos... Eh... La transmisión... Eh... Por eso también... Eh... Contacto... Con el ascenso... De Atlanta... 1 a 0... Es bueno... Día del niño... Mañana... Dos mil torce horas... Aquí... En la cancha... Estás metejando con diferentes... Atención... Que se viene... Se viene... Se viene... Al final... 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 El ámbito... Se maté a Breva... Muy cerca... De la jugada... Cuando... Al final... Al final... Del acolito... Que se metió... Al final... ¡Ven a disparar un poemio en 25 minutos de la segunda parte para Transita, que quiere el segundo gol de la noche! Bueno, cuando decíamos que la visita intentaba darle pase, había movido piezas en cuanto a los tácticos en el entretiempo, pero Atlanta está más duro, y vaya, si lo hizo por un poco menos, deberemos de disparar al segundo gol de la noche. ¡Muy bien! ¡Va entonces Atlanta! ¡Va Martínez, Lucho! ¡Muy bien, entonces! ¡Va Martínez! ¡Va Martínez! ¡Liguo afterwards! Vi geldos también. ¡Va Martínez, Lucho! ¡Va Martínez, Lucho! ¡Va Martínez, Lucho! ¡Va Martínez! ¡Liz sau, Lucho! ¡Va Martínez! ¡Gol komt! ¡Gol! ¡Ya está! ¡Estamos en la de nuevo! ¡Gol de Aplanta! ¡Gol de Aplanta! ¿Luego de qué? ¡Garra! ¡Escutamente ese remate fortísimo que iba al medio! ¡El arco! pero el rebote le jugó una mano y finalmente se apeló Horacio Martínez en 26 minutos en la segunda parte dice Horatlanca le gana a tiro Horacio Martínez el 9 de momento Horacio Martínez bien bueno y dado 2 a 0 en la segunda parte de veces estaba jugando mejor que el primer tiempo lo decía Montra de esa manera llegó el penal que le cometieron en favor le hizo cargo el número Horacio Martínez que no lo ejecuta adivinó se están atajando muchos penales con los pies Roberto Jara mala resbalosa se le coló igualmente en el rebote finalmente ingresó en el palo izquierdo y esto es el 2 a 0 de Atlanta que si estaba haciendo negocio antes imagínense ahora Tristan Suárez bueno tendrá que convertir un milagro prácticamente porque de los puntos futbolísticos no se ve ni siquiera muy bien repercusiones luego del segundo gol del Borbio luego del gol de Martínez con Lucho Plaza en la zona baja a ver qué pasa y se viene el tercero de Atlanta en la tarde Pedro Soperoso atención y que hay la vuelta a verano y la rebota otra vez para Miranda va enganchando para el sector de Chonoes golito golito que va buscando ante la marca de Aguirre qué pasó ahí queda un hombre de Atlanta en el piso con el otro sector también un hombre de Tristan Suárez ahí se cerca Bregua y ahora sí mientras vemos que se repone el hombre de Atlanta Lucho Plaza me cuenta las repercusiones en los bancos de suplentes luego del segundo gol de Atlanta Lucho por el lado de locales toda alegría mientras lo sufriendo Fabián Castro más que contento más que satisfecho por el lado de la visita el indio Basambera con cara de pocos también lamentándose porque si la pelota no hubiese estado ayudada tal vez el penal lo hubiese atajado muy bien qué pasó Diego en ese área no donde quedaron quedó un hombre yo no sé si nos fue más final este que el gran jugador de Horacio Martínez el autor del segundo tanto de penal de Atlanta dejó en el camino al arquero que salía a la búsqueda de la pelota y me parece que fue un poquito doista porque realmente era un golazo lo quiso terminar él pero de haberla apunteado para la llegada de sus dos compañeros estamos hablando de que Atlanta ya ganaría por goleada 3 a 0 esto sigue 2 a 0 en favor del Bohemio muy bien 29 minutos de la situación de contacto con el ascenso gana Atlanta gana el Bohemio 2 a 0 sobre el San Suárez y lo estás viviendo acá en nuestro canal de YouTube en vivo en vivo buscan Arias se suscriben y no se escuchan se viene Tristán Suárez buscando el descuento un 30 parte la traía por el sector izquierdo el futbolista Gareano metía para Lombe sale rápido número uno de Atlanta ni siquiera con ese balón y ahora sí Lucho Lucho Plosa me cuenta de Tristán Suárez que ha venido para este campeonato que si se le fue mucha gente si se le fueron muchos jugadores que es lo que sabe Lucho de Tristán el conjunto de Giro por el Indio Basambera solamente seis incorporaciones y los más destacados de Temperly Juan Martín de Barracas Central también Leandro Díaz Libre de Huracanes Emiliano Carrasco de Platense Tomás Arbeldaño Libre de Quilmes y Franco Quiroga de Nueva Chicago y después se han tenido quince jugadores ¿no? no han destacado el campeonato García el jugador de La Ferrer el jugador Sergio Lones o sea se trató de mantener una base como para la paridad del campeonato pero cuando hay un nuevo cambio ya te digo Quiroga muy bien se viene por el sector derecho Quiroga Quiroga enganchándote la marca Ocho Amara para acá Amara para allá Llegaba justo en el corazón del área el futbolista Rodrigo Vélez lo llevó un metro del parante derecho del arco defendido por Rago Diego la jugada del número de 10 de San Suárez Claudio Galeano por el sector derecho enganchando para un lado enganchando para el otro metiendo el centro a la cabeza de Vélez que no pudo darle dirección a ese pelotazo podría haber sido el 2 a 1 insisto es muy buena jugada individual el número 10 de Tristán Suárez marrada por el 8 muy bien está haciendo más efecto por el sector de hecho cuando se viene ahora Enrique es el gol de la cruza para el otro sector ahí el futbolista golito creo que la gran figura de la noche cuando se nos llegó Enrique para el sector derecho a toda velocidad y los del gol de la cruza cuando al centro atrás ahí apareció Colito que metió un derechazo que se metió ahí junto al pano derecho defendido por Roberto Jara y en 32 minutos de jueves Atranta Atranta le gana 3 a 0 Tristán Suárez Lucas Colito es muy el momento mágico Lucas Colito es muy el gol 3 a 0 gana Atranta poco habíamos dicho se vio en la primera etapa de Tristán Suárez que salió con otra cara pero de contra como decíamos que lo esperaba la zapada Atranta pegó el penal que convirtieron en el y ahora nuevamente se puso definitivo me parece en cuanto a que Atranta va a ganar menos de 15 minutos más lo que se adicione pero poco y nada de la visita muy bien por Atranta que supo lastimar cuando tuvo las posibilidades y ahora está para hacerle 4 o 5 goles muy bien repercusiones en los bancos luego de este acércoles gol de Atranta el gol de nunca con esto lucho plus felicidad como dijimos en el segundo por el lado del local y la cara de Bajambera no se movió de ahí así que la cara muy bien muy bien un que se ha preparado ya desde el campeonato pasado con incorporación como para poder aspirar al campeonato el año pasado termina quedando en el reducido y ahora no arranca bien por lo menos en esta primera fecha Diego la verdad que muy poco desde el juego si bien en la primera fecha recién se están acomodando había tenido actividad por Copa Argentina no le había ido bien lo decía Lucho Flosa pero bueno veremos si te irá acomodando insistimos que está en condición de visitante y una atlanta que salió a devorárselo en la primera parte logró su cometido tuvo su premio el primer gol luego hacía su negocio de manera llegaron los dos tantos bueno doblete de Lucas el número 11 siempre es importante que los de arriba ojen tanto Martínez veremos si tendrá su tanto también favorito Pedro muy bien cuando un nuevo cambio este está Suárez ahí me lo cuenta Lucho Flosa entonces y este fue el número 5 Lorenzo Fernando Lorenfice perdón y ingresó el número 16 Leandro Díaz y se fue la futura de la calle entonces se fue el Lucas Colito y ingresó el número 17 Milton Jiménez muy bien entonces Milton Jiménez por Colito cuando lo quito a esquina a favor de tristazo del sector derecho no va a ser efectivo Galeano para el conjunto visitante mira el centro a primer cuarto y trae cabezazo quedó un rebote largo que va por ahí de fondo otra vez otro córner van a quitar su área ya no está rápidamente en área naturalmente en medio no viene buscando para el futbolista día a día que va metiendo el centro no llegaba López tampoco llega Martín que ha venido en cancha Martín no ha tenido mucha trascendencia Juan Martín en esta noche acá en Villa Crespo Diego recuerdo un solo remate de primera etapa que ni siquiera llegaba a largo porque rebotaba en un defensor de Atlanta poquita producción tanto de los delanteros de Lechero como también decíamos los volantes por el sector y fue escaso lo que produjo el equipo visitante el Indio Bastambela supongo estará más que preocupado al igual que los pobres igualmente se encontraron con un equipo compacto bien armado y que lastima cuando tiene cancha muy bien Juanjo Viña Saixa al piso ahí ante la corrida de Varela se va a esa pelota para la línea de fondo a hacer salida para Tristán Suárez en 36 minutos de la segunda parte que está ganando Atlanta con el Tristán Suárez primera fecha de la primera vez metropolitana arrancando con el pie derecho el conjunto dirigido por Fabián en mucho caso viene a Atlanta saliendo del mundo con el intermedio del futbolista Cerro que metía largo pero ya la termina recuperando ahora Tristán Suárez ya no la podía dominar López pero había una falta había falta en ataque dice Sebastián Breva va a salir atrás al mundo y un potente de Tristán Suárez que no podía se programar de manera colectiva hasta el intento igual y tampoco porque después la zapala de defender de contra buena labor del número 8 del bohemia porque ni que hablar de quien se fue de pie Lucas Torito autor de Dos Santos Díos y tú que los nueve con las Martínez de los dos de paz muy bien 37 minutos a la baja con el señor Lucho que tiene más información con su frente todos refugiados abajo para no mojarse parece que no va a haber más cárcel salvo que más cárcel igual ahora como que calmó un poco la lluvia la verdad que si sigue lloviendo pero garúa más que lluvia interesante lo que no se está el viento realmente están empapados los caídos en nuestra cabina número 2 en el estadio de Atlanta que por suerte tuvieron su premio se mojaron se empaparon se empaparon frío pero están viendo golear a su equipo y con la base grita que no es poco ¡Ay! tiene la primera fecha de la primera vez metropolitana hoy con algunos partidos por ejemplo Riestra que llevó a la política de la Ciudad tiene partidos Riestra y con la fotografía empaparon 1 a 1 acá en Villa Crespo está ganando a Atlanta sobre Cristal Suárez 0 a 0 en la primera de la arena derrotó a la Torre 2 a 1 y con la foto 1 a 1 se trae como va de Rosario con el equipo que tiene el equipo de Quilme 4 a 0 miren como lo miren ustedes de Monzón ¿sí? y para finalizar este sábado futbolista con la primera fecha italiano esportivo italiano derrotó como local a Cañuelas 4 a 1 gran triunfo entonces uno de los candidatos también en esta primera fecha que se ha reforzado bastante todo el fútbol de ascenso el área de contacto desde a las 20 contacto con el ascenso en la M460 radio contacto y vamos con un nuevo cambio Lucho Rosa en el local después número 7 Pujar de Rovido Fabricio Pedroso ingresó el número 16 y Marías Morales muy bien entonces Morales por Pedroso Atlanta que en los 6 minutos finales está ganando como internet que bueno yo creería que también falta tan poco y una ventaja tan exigua del 3 a 0 y un Tristán Suárez que por ahora no no inquieta a Atlanta Diego esto es fútbol todo puede pasar puede descontrar Tristán no ve que puede hacer un gol esto que no se enoje la gente del lechero si no es por lo producido durante 80 minutos eh aquí en el estadio de Atlanta hubo de manera correcta prolija y no poco en este fútbol que a veces es tan desorganizado tan desordenado bueno compacto el equipo local y se vio la 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 como se dice eh a la hora del embarcador muy bien eh por este minuto ya tenemos parte de Atlanta Atlanta señores Ana 9-0-3-0 sobre Tejano tendrás actúares es no hay más cambio que lucho no entran ¿no? a ver que pasa en esta que se viene el cuarto se viene el bonito tal es gool ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ha zapado el equipo local que tenía la ventaja que se hacía cómodo en este rol para liquidar fue lo que sucedió de esta manera llegó el 2 a 0 mediante un penal llegó el doble de Lucas Colito que marcaría el tercero de su cuenta personal, el cuarto definitivo parece 4 a 0 aplazante luego se desdibuja un poco lo que fue el partido y la tranquilidad del mismo adentro del campo de juego con para mí, es una buena opinión personal si bien esto es fútbol y nos gusta a lo lírico fue en una rabona innecesaria cuando ya ganaba 4 a 0 de Atlanta sobre, bueno, frente a Tristan Suárez que estaba impotente por supuesto reaccionaron, cosa que no tienen que hacer igualmente los jugadores de la visita bueno, hubo un expulsado para Tristan Suárez, finalmente goleada aplazante, buen debut comienzo a paso firme con el pie derecho del bohemio de Atlanta aquí en Villacres un placer, como siempre Diego de Luca así fue el comentario de nuestro comentarista Gustavo César la serie, igualmente Marianito, una nueva transmisión juntos un abrazo también para Lucho Closa allí abajo en el campo de juego se mojó, chupó frío saludos también, por supuesto como siempre a Salva Tucci y a toda la gente de Aria Celso será hasta la próxima transmisión muy bien amigos de Aria Celso en contacto con el Aria Celso ya estamos cerrando la transmisión ya se ha ido rápidamente la gente claro tratando de ganarles la lluvia que es por ahora un poco el viento también desde acá desde Villacrespo a Padua para hacer contacto con el Aria Celso por día de las 20 los espero ahí en la M460 Radio contacto con contacto con el Aria Celso con Sol y nuestro querido Pudón Tazel con la primera vez metropolitana que en la semana apuntó a la primera vez un saludo grande para Luis un día ahí grande amigo con parte de la Celsa ¿no? hoy estamos grabados hoy hoy para todos los vais con San Miguel con el video del programa gracias a como decía Diego de Lucoria vamos a a todos que nos sigan en nuestra plataforma de este acceso por esta el próximo fin de semana vamos a estar en una nueva cancha del ascenso con mucha pasión con mucho color como solo nosotros Aria Celso y contacto con el ascenso lo sabemos hacer amigos gracias por todo será hasta la próxima chau a la próxima a la próxima ¡Gracias!